En Churubamba estamos trabajando. Muchas son las obras ejecutadas y en ejecución. La integración de sus pueblos con mejores carreteras. Este año ya es una realidad. El nuevo Puente de Cascay. El fortalecimiento del vivero municipal. Y ya pronto iniciamos. La rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tramo. Puente Taraca. Cascay Puente Vado Quechualoma Gayao Utao. La construcción de la carretera Punta Ancuerno Papahuasi. Más agricultura, más integración, más educación, más agua y letrinas, más salud, más seguridad ciudadana, más turismo, más desarrollo y proyección social. Somos la gestión que obtuvo dos premios a nivel nacional. Premio Gestión 2015 y Premio 2015 Saberes Traductivos. Rumbo al Premio Sello Municipal. Municipalidad Distrital de Churubamba. Estamos construyendo un futuro mejor. Traduzido por Marie Arias. Oración de tu nombre. PDF zijne 80 своим ango-posura y metat встречando una forma de Restaurant. Gracias.